La leche yo nunca la he recomendado desde el libro El Poder del Metabolismo, ¿Por qué? Porque la leche es muy dañina. Mi experiencia ha sido que la gente que quiere adelgazar o la gente que quiere controlar la diabetes, si toma leche no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la leche es un producto industrial. Estas vacas le meten antibióticos, le meten hormonas y para colmo, esta leche después que la homogenizan y la preparan para romper los pedacitos de grasa que tiene, crea una grasa tan inutilizable que el cuerpo lo hace que se confunde con ella. Así que toda persona que yo he visto, a través de más de 100 mil personas que hemos ayudado a adelgazar, la persona tiene que evitar la leche porque la leche no la va a ayudar. Ahora, luego viene la leche que entonces le venden leche sin lactosa, en verdad esta leche no es sin lactosa. Esta leche lo que pasa es, aquí está viendo que le dice que la porción es igual y le dice que son un total de 12 gramos, nuevamente de carbohidratos, 0 fibra. Así que son 12 gramos. ¿Qué es la diferencia con esta? Solamente que le echan una enzima que ayuda a digerir la lactosa, se llama lactasa y esa es toda la diferencia. Por eso le dicen que es sin lactosa y no es que sea sin lactosa, es que le están dando la enzima que permite que su cuerpo digiera la lactosa. Quiero decirle que ninguna azúcar es más adictiva que la lactosa, por lo tanto cuando usted toma esta leche, lo que usted queda es con más deseo de tomar más leche y esto le va a engordar definitivamente. Ahora, para aquellos que quieren evitar la leche, pues entonces la industria no ha tratado de vender la leche de soya, ahora ya esto es mortal, porque la leche de soya, pues ya se sabe que la soya afecta la tiroides, el metabolismo lo controla la tiroides, sin embargo la leche de soya afecta la tiroides. Eso ya se sabe porque se ha visto inclusive en pruebas que se han hecho con humanos y con animales, que la soya atrofia la tiroides como tal. Esta tiene 11 gramos de carbohidratos menos 1 de fibra, pues quedarían 10, pero el problema es que la soya de por sí es muy dañina. Inclusive hay firmas por ahí que venden batidos, batidas de soya y están reclamando que eso es nutrición para mejorar el metabolismo. Si usted pone soya para tomar como batido, usted está afectando la tiroides y lo que va es a bajar el metabolismo y puede que de momento baje, pero luego va a rebotar tremendamente porque daño la tiroides. Ahora, todas estas son opciones que son mentiras, que son dañinas. Ahora, quiero darle una alternativa, fíjense. Esto es una opción. Esto es leche de almendra. Observe la etiqueta, la etiqueta dice que tiene 1 gramo de carbohidratos y de fibra tiene 1. 1 menos 1 es 0. O sea, esta leche por ejemplo, que es leche de almendra, tiene 0 gramos de carbohidratos. O sea que esto no va a tener ningún tipo de impacto sobre su glucosa, por lo tanto la va a ayudar a adelgazar. Tanto la leche de almendra como la leche de coco, ambas son bajas en carbohidratos, sobre todo si usted la compra, que no sea endulzada. Sigue, esta es la alternativa. Almendra o leche de coco para que usted pueda reganar la salud, adelgazar, la ropa le quede bien, controle la diabetes y no sea usted víctima del engaño, de la confusión de la industria lechera, porque la verdad siempre tiene que…